Oye, también canto y bailo, eh, like a virgin, no sé mucho inglés, pero... Mirá, saltate la ropita. ¿Perdón? Que te saquen la ropa. Esto debe ser una confusión, porque yo vine acá por la comedia musical o por el papel de maestra. Bueno, pues mirá, si te ponemos a ver maestra, los pibes van a querer repetir de grado. Mostrá la mercancía que por ahí da para la cabaretera. ¿La cabaretera de tu viejo pendejo y feliz? ¡Soltar! ¿Qué es la cosa, el discrespo? ¿Y vos qué haces? Pará, 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 ¿por qué ponernos mal? Si él no te quería hacer nada, toma un pecho de mierda. Vuelvan los hijos, papi. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me acabé de sacar? No quiero, no quiero. Siempre pasa algo. ¿Cómo? ¿Qué va a pasar? No me pasa nada. Madre, hasta ahora no hay nadie. Bueno, pero mira que yo la tapia no te la asalto. No, no, quedate tranquilo, vamos. Bueno, dale. ¿Qué onda, mamá? Tito de la madre, ¿dónde se había metido? Fui a saludar al bar, al muchacho de la oficina. Pero me viniste justo porque mamita te está preparando la valija. ¿Te pongo la camperita de corderito? Sí, porque lo viajé en el y se le congelaba los rulos. Así que ponela, dale. Bueno, ¿y qué más te pongo? El traje comandante Rayo. No, ¿para qué? ¿Para qué? Me voy a hacer unos euros ahí, voy a hacer una, no sé... Chicino, mi amor. ¿Vos no te estarás pensando quedar en Alemania? Que mamá se muere de soledad. No, no, ¿cómo le voy a hacer eso a mi mamita querida? Escuchame, preparé un tupper con mi langar. Así que, vamos. ¡Ay, como tú quieres! ¡Ahí, va, va, va! ¡Ay, Dios! ¿Qué pasó? ¡Ay, Dios, un olor a popote! ¡Ah, que pensé que era esa mática! ¿Dónde vamos? ¡Pronto, pronto, pronto! ¡Ay! Me estás apretando fuerte. Sí, para que no me ríes. Enrique, te voy a extrañar. Yo también. Me dejó, me dejó. ¿Qué? ¿Lo encontró el padre Fabián? No, no sé dónde buscarlo. Ya no sé qué nombre se puso cuando se mudó acá, no sé nada. ¿Y qué vamos a hacer, che? No sé. Mire si dejó de trabajar. Yo no duraría ni cinco minutitos acá, no puedo mostrar el cuerpito. ¿Qué? ¿Cómo te tengo que agradecer a vos, eh? ¿Qué cosa? Nada, que me acompañás siempre. ¡Ay! ¿Cómo lo voy a dejar fuera en un momento así? Si le quieren enchufar a un hijo que no es de usted. ¿Qué? Nada, que te queda increíble. ¡Salí! Todo lo que te ponés... Todo lo que te ponés... Todo lo que te ponés... Mira, te vestiste de grecia. Te quedé increíble. Te vestiste de enfermera, de policía, de payaso. Te quedaba increíble. Hiciste una estricta. No estaba vestida. Que te quedaba increíble. Todo te quedó increíble. Y esto ahora te quedó increíble. Mirándolo bien a usted, no le queda nada mal el capuchón, eh. Uy, perdón, perdón. Que soy re embruta. Lo lastime, ¿dónde, dónde? ¿Qué es? ¡La mano pesada! Pero mire que está todo prohibido acá, eh. No me importa nada. ¿No? No. ¡Padre Juan! ¡Padre Bonito! ¿Qué es esto? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡En el interior del monasterio! ¡Esto es un sacrilegio! ¡Por favor! ¡Dos impostores! ¡Padre, padre! ¡Por favor! ¡En mi nombre y en nombre del padre Esperanza! ¿Qué? De Esperanza Muñoz. Está nervioso. Tranquilícese. Esperanza Muñoz. Padre, por favor. Necesitábamos hablar con usted y no había manera de entrar. Son muy cerrados. Sí, loco. Ni Minita dejan entrar acá adentro. Por eso es un monasterio. ¿De qué lado está usted? ¿De la vez? Solo basta, por favor. Terminemos con esto. ¿Quiénes son ustedes? ¿A quién están buscando? Minita, Martín... Mi nombre es Martín Quesada y tengo mucha urgencia por encontrar al padre Fabián Benardi. ¿Fabián? ¿Fabián sos vos? ¡Mamá! 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 ¡Jesús me favorezca! ¡Pero ustedes son dos degenerados! ¡Pero están ahí como perros abotonados! ¡A ver si se les abotonan recalentados de porquería! ¡Ya está! ¡Ay! ¡Qué papelón! ¡Qué papelón! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza tendría que tener de estar revolcándose en esa cama con mi hijo! ¡A un paso del casamiento! ¡Lógico! ¡Ay, perro! ¡Pero nos estamos despidiendo porque yo no la voy a ver! ¡Pero basta, Kike! ¡Es verdad! ¡Sí! ¡Kike! ¡Pero qué, qué! ¡Mirá si entraba acá la monita! ¡Kike! ¡O si entraba Martín! ¡O si entraban los dos juntos! ¡Hasta cuándo los voy a estar salvando yo, chicos! ¡Es una maestra, mi vieja! ¡Es verdad! ¡Qué compadre! ¡Qué buena onda! ¡Pero basta, por favor! ¡Jesús! ¡Por Dios! Bueno, nos vemos. Bueno, Enrique. Nos vemos. Sí, me tengo que ir, ¿no es cierto? Más bien. Bueno, me voy. Mis cositas, a ver. Bueno. ¿Dónde están? ¿Cómo tengo la vinchada? Bien. Bien. Ay, pásame el tapado, gordo. Sí. Bueno, Enrique. Sí. Bon voyage. Arrivederci. Que te vaya bien. Y que me hable ninguno. Baños de agua fría. Póngase, por favor. ¡Qué mujer recalentada esta! ¿De adónde salió? ¡Basta, Kike! ¡Es que estás adelante tu madre! ¡Ay! ¡Andá, pedazo, mamerto! Es rubia como vos, ¿viste? Es rubia como vos, ¿viste? ¡Quique! ¡Por favor! Voy al baño. Andá, andá, andá. Al baño no. Te vas a cambiar porque vas a perder el avión. ¡Quique, por favor! Es cierto. Tienes que viajar, mi amor. ¡Dale! ¡Andá! ¿Para el pasaporte? ¿Dónde lo metí? ¡Qué sé yo! ¡Ahora te lo busco! ¡Que voy a arreglar esta cama así de la monita! Esteban. Esteban. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué haces, Débora? ¡No, no, no! ¡Nada, Leru! Esteban, Esteban. ¡Decime, Esteban! ¡Está todo bien! ¡Pero vos estás loca! ¡No, no, Leru! ¡Me estabas desnudando! ¡No, no! ¡Me estabas desnudando! ¡Te voy! ¡No, no, no! ¡Quédate, quédate! ¡Tú todo bien! ¿Qué me diste? ¿Qué me diste? ¿Otra vez esta porquería? ¡No! ¡Te juro que no tiene efectos colaterales! ¡Es la cuarta vez que me dormí para violarme, Débora! Bueno, Lalo, ¿sabés lo que me pareció? Que por ahí vos dormí o te copas, ¿entendés? ¿Qué te importa? Si es Esteban, si soy yo, ¿entendés? ¡Está todo bien! A ver, a ver... No, no está todo bien, mi amor. No está todo bien. Yo... Esto no... No va... No va a funcionar, mi amor. No va a funcionar. Yo... Yo necesito un amigo. ¡Necesito un amigo! ¡Que me pueda acompañar! ¡Necesito un amigo! ¡Necesito un amigo! ¡Ay, qué divino! ¡Ay, no! No, no basta. No, porque me... Me enganchás y me voy por otro lado. Ay, ¿ves? Te ponés de malo conmigo, Lalo, ¿entendés? Yo quiero ser tu amigo, Debbie. Yo quiero ser tu amigo. No, basta, basta, basta. Amigo, no, qué bueno. Basta, en serio. ¿Ves que estamos hechos el uno para el otro? Sí, pero yo soy mujer, ¿ok? Pará, te prometo una cosa. ¿Qué? Si vos me das bola, yo te llevo a Chile y te pago la operación. Te pido que me disculpes, pero ayer a la tarde surgió un inconveniente. No pude venir. No, no te preocupes, Martín. Está todo bien. ¿Querés café? No, gracias. ¿Martín dónde está? Está en la casa de una tía mía. Mirá, antes de arrancar con la cuestión de los análisis y todo, yo quería tener una conversación con vos. Ajá. ¿Vos estás segura que Martín es hijo mío? Sí, Martín, estoy segura, ¿sí? ¿No tenés nada que decirme? No. ¿Segura? Segura. Me mirás como si estuviera nerviosa. No. ¿Por qué? No. No, no. Es que, bueno, simplemente me hubiera gustado que las cosas hubieran sido de otra manera, Martín. Me hubiera encantado que lo hubieras visto crecer. ¿Qué sé yo? No sé. ¡Ay, no! Vos estás loca. Yo siento una chica por adentro mía, ¿entendés? Sí. Pero no tiene nada que ver con ser transexual. Ah, ya entendí. Claro. Es que hay muchas clasificaciones, ¿viste? Mi amor, vos tenés que buscar a un hombre, en serio. Urgente. Dijiste las palabras justas, Lalu. Hombre urgente. Porque yo adentro mío siento un vacío acá, mira, en este lugar que es así. Bueno. Vos tenés un vacío, pero en otro lado, mi amor. Bueno, Lalu. Bueno, Javier, no quiero agredirte, pero... Hombre urgente. Hombre urgente. Hombre urgente. Hombre urgente. Débora. Basta, no te lupes. Vos te lupías. Sí, sí, sí. Es verdad. ¿Quién? Un referente. Dame... ¿Vos? ¿Mi hombre ideal, vos? Mi amor, no. Alguien de verdad. Alguien que te mueva la estantería, que te pueda... Es Michael. ¿Tu hermano? No, Michael Jackson. Me vuelve loca. Vos viste cuando gira así... Se va así como... Se va de... Es una divina. Es una reina pop. Yo te estoy hablando de un hombre, mi amor. Un hombre que... Nadie te movió la estantería en tu vida. Nadie te... Ah, oye, sí. Ya sé lo que decís vos. Alguien que me... No, ¿sabes quién me hizo todas? ¿Quién? ¿Quién? Rolando Martínez. Ro... Ro... ¿Sí? Rolando Mart... ¿Ese divino fue tu novio? ¿Sí? ¿Viste lo que es? Te clavas esos ojos de vidrio así... No, no, no. Te ves como reflejado. Son como de cristal. Es increíble. Sí. Sí. Sí, Rolando. No te lo había contado, me muero. Bueno, tenemos una misión. ¿Cuál? Recuperar arrojando a Martínez. ¡Choco, chocolala! ¡Choco, chocolatiti! ¡Choco, chocolatiti! ¡Choco, chocolatiti! O sea que no tenés nada que decirme. No, Martín. No. Ok. Mercedes, hacelo pasar. Te voy a presentar a alguien. ¿Quién es? ¿Tu abogado? ¿Todo bien?